¡Viene el Uruguay! ¡David Barro! El retador, el visitante, el uruguayo, ahora vamos a ganar sus datos. 24 años para Víctor David Barros, 1,80m de estatura. Pesó 74 kilos con 200 gramos y representa al Uruguay no más. Regaló peso, muchísimo peso, algo que no se hace normalmente. Pero ahora se viene uno que es local y ¿tendrá algo preparado o no tendrá algo preparado? Se viene Nicolás, el picante, ¡Riske! Con su entrada, característica, mírenlo nada más como ensarboriza el público cuando camina hacia el ring. Lo quiere su gente, lo quiere la audiencia de Popbox. Hace su derecho al ring, Nicolás, el picante, ¡Riske! Campeón del mundo de Muay Thai, Nico. Y ahora vamos a tener sus datos. Atención, Nicolás, el picante, ¡Riske! Tiene 30 años, mide 1,84m, pesó 76 kilos con 200 gramos y representa a la República Argentina. Randolini, todo suyo. Señoras y señores, el próximo combate de la noche, 3 rounds de 2 por 1. Modalidad de kickboxing, se enfrentan en el rincón rojo. Acusó la balanza un peso de 76 kilos, 200, 7, 6, 200 de Argentina, Nicolás, el picante, ¡Riske! Y en el rincón azul, acusó la balanza un peso de 74 kilos, 200, 7, 4, 200 de Uruguay, Víctor David Barros. Árbitro internacional, Walter Villoro. Combaten a 3 rounds de 2 por 1, modalidad de kickboxing. El árbitro lo llama al centro del ring. Señores, esto es kickboxing, ¿sí? No hay giro de mano, no hay rodilla, no hay codo, peleo sin hablar, respeto por el rival, no discuto nada de lo que pasa acá arriba. ¿Estamos? ¿Saludo? Bien, rincones. ¿Juez? ¿Estamos? Se viene la primera vuelta. ¿Mesa? Nicolás, el picante, ¡Riske! ¡Argentina! Como un espadachín esperando el momento de saludar. David de Barros de Uruguay. ¡Tenemos acción! Rápido intercambio de patadas, buena low kick, cuidado con la izquierda del uruguayo. Otra buena low kick. Salen rápido a cruzarse, prueba con la frontal Nicolás, Riske, prueba con el khaki también. Se plantea muy rápida desde el inicio de esta pelea. Venga, sin golpear, sin golpear. Kick. Buena low kick de Riske. Y llega bien con el recto derecho y con el khaki. Bien combinando el peleador uruguayo. Estuvo a nada de sacar la rodilla Nico y no está permitido en el kickboxing. La tiene muy asimilada. Cuidado con el giro del uruguayo. Le erró por bastante. Llega bien con el punteo de izquierda Riske. Buen low kick. Estamos viendo algo similar a la pelea de Fedoruk. A la patada del uruguayo llega el recto de Argentina. Está trabajando muy bien el contragolpe Nicolás. Con una combinación bastante completa, ¿no? De manos y de piernas. Nico siempre es muy rápido y muy certero con las patadas. Tira la high kick sin aviso. Y su rival le está faltando estabilidad, distancia y precisión para esos giros de patadas. Llega bien con las manos Riske. Uy, prueba con la patada también. Break sin golpear, sin golpear, sin golpear. Kick. Llegó bien la izquierda cruzada de Riske en contraataque. Está pensando, empezando a sentirse confiado. Baja la guardia como suele pelear él. El giro es medio raro me pareció. Llega bien con el high kick también después de la izquierda-derecha. Toma el centro del ring Riske. Chocelo. Suena la campana, se nos fue el primer asalto. Y veo algo muy similar a lo que estuvimos viendo con Fedoruki y Sarubi. Yo lo vi claramente 10-9 para el local. El picante Riske, más corazón y guapesa que técnica para el uruguayo Barros. Molo. Hay las mejores imágenes. Sí, también lo veo más decidido. Yendo a buscar la pelea. Combinando muy bien las manos y las piernas. Peleando a lo Riske, digamos. Pero fíjate cómo en las primeras imágenes se lo ve con la guardia más alta. Cuando tomó la distancia y tomó confianza, bajó a la mano izquierda y empezó a sacarla más de abajo. Algo que suele hacer Nico bastante cuando toma él confianza. Sí, sí. Es más que nada la comodidad de cómo se siente uno en el ring, ¿no? ¿Usted baja las manos, Molo? Yo nunca. ¿Usted las bajaría, Cándido? No, aquí yo la tengo que agarrar el micrófono. Se viene la segunda vuelta. Continúan las acciones. Pero vos con la frontal rápidamente Riske. Llegó bien con la izquierda. Y nuevamente izquierda, derecha. Está rápido Riske de manos. Tremenda bomba de izquierda de Riske, dijo. Y no, la sintió el uruguayo. Y llega muy bien izquierda, derecha y jágnamente. El uruguayo empezando a sufrir bastante el combate. Arrancó combinando bien las patadas el uruguayo. Pero en cuanto descubrió el rostro, comenzó a llegar la tormenta de cuero por parte del argentino. Sí, ya empezó a sentir las manos. Se lo nota más cansado. Voy a notar tormenta de cuero porque me encantó. Sin embargo, patea todavía, está entero, está en pie el uruguayo. Y está buscando el high risk. Y ahí con el recto, derecha. Ataca el cuerpo, Sarubi. Lo levanta bien con el ápercan, Nicolás. Perdón, dije Sarubi es barros. Se le mezclaron los uruguayos. Ahí sintió esa derecha el uruguayo. Se lo ve muy sentido. Sigue llegando bien Riske. Ahora con la derecha, con el ápercan. Creo yo, dos golpes seguidos. Bien combinados. Y el uruguayo termina en el suelo. Lo busca Riske nuevamente con el high. Ahora con el recto, derecha. Quedan 30 segundos, es mucho. Tenemos tremenda low kick. Al piso, el uruguayo le dolió. Y tiene cara de... Yo creo que no se levanta. Cuatro. Tira en la toalla. Knockout técnico. Riske festeja. Y mire ese serato. Qué torrito Riske que fue a la cámara porque tenía cerca. Gran victoria del picante de knockout técnico. Y dijimos que la veníamos viendo muy parecida a la de Fedoruki Sarubi. Y se terminó dando. Sí, sí, la verdad se lo vio muy superior. Mucho más convencido. Y bueno, mucho más fuerte, ¿no? Se saluda con los entrenadores. Vimos el dolor reflejado en el rostro del uruguayo. La alegría en la expresión del argentino. Y así terminó con knockout técnico. Gran victoria de Riske. Ahí lo vemos con sus entrenadores. Me vas a ayudar vos porque también son los tuyos, Molo. Ahí vamos a la repetición. El upper de izquierda lo levanta. Ahí, pum. Y la low kick. Ahí se apaga la pierna. Lo terminó de rematar con esa low kick que también es un sello del picante que patea muy fuerte. Gran victoria de Nicolás. El picante Riske. Festejando con su esquina. Nosotros vemos nuevamente la repetición. Necesitaba la victoria Riske. Y ahora oficializamos el fallo en la voz de Leandro Randolini. Señoras y señores, el fallo en la pelea ganador por abandono en el segundo round de Argentina. Nicolás el picante Riske. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!